...particular porque es a lo que ustedes acostumbran, parece ser que ustedes así son muy felices y se sienten muy bien con todo el tipo de insultos que nos suelen lanzar. Pero aquí no hay corrupción, señor Marco. La corrupción estaba en el Partido Socialista de la legislatura pasada. La corrupción estaba en contratos como la gestión del agua, en los contratos a un futuro de 20 años. Donde se pedían comisiones, según la declaración a la Policía Judicial, se pedían comisiones de hasta 100.000 euros por dicho contrato. Con reuniones en el Hotel Melilla de Alicante. ¿Por qué se tenía que ir a negociar el futuro del pueblo de Redobana 20 años al Hotel Melilla de Alicante? Aquí este contrato se ha hecho con absoluta transparencia y atendiendo a todos los criterios técnicos y de rigurosidad que este equipo de gobierno, porque ustedes van de tema en tema. Coge el tema del IBI y le dicen a sus compañeros de partido que hemos subido el IBI en un año en 65%. Cosa que saben ustedes que es mentira. Enseñadme un recibo, por favor, que haya subido un 65% un año el recibo del IBI. Luego el tema de la cantera. Y ahora la traca final de la legislatura. El tema de la pinada, que ya no saben cómo darle la vuelta. En sus compañeros del PSOE de Cayosa nos hablaban la gestión y ustedes aquí lo critican. Y aquí, por la bola de esto, que porque el alcalde fue el abogado de la cantera, vamos a ver, es que el alcalde era presidente del PP, o candidato a la alcaldía, o concejal en el año 2005. El alcalde es abogado y se morirá siendo abogado. Y es de lo que vive, es su negocio. La defensa jurídica y los intereses jurídicos. Y se ha de diferenciar perfectamente cuál es una cosa y cuál es otra. Y para mayor transparencia, a pesar de que no tiene ningún tipo de contrato mercantil con las empresas que ustedes están diciendo, abandonar el salón de plenos para que no haya ninguna sombra de la sospecha con el señor alcalde y con la honorabilidad de Emilio Fernández Escudero. Tengo que indicar, por explicarlo, aunque se dice falta de transparencia. Mire, ustedes, fíjate, si este ayuntamiento está transparente, que hasta los borradores de trabajo de los funcionarios, ustedes lo ven. Ustedes lo ven. Mientras que ayuntamientos como el de Rafal, el de Ferri, el de los Montesinos, donde gobiernan ustedes, a mis compañeros del PP, la oposición, no les dan ni los registros de entrada. Ni los registros de entrada. Esto interviene de... Yo no le he contestado en ningún momento. Por favor, respéteme. Le llamo al orden por segunda vez. Sí, por primera vez le he llamado antes. Bueno, continuando con mi intervención, hay que indicar que la mercantil Áridos Costa Sur ha tenido la concesión de la actividad minera del Barranco Ancho desde el año 1996 hasta el año 2005, y que en fecha de 2 de febrero del 2005 se procedió al reconocimiento final de la actividad minera. Que desde el año 2005 la mercantil Áridos Costa Sur no ha tenido ninguna actividad alguna. Que como se ha dicho y se ha manifestado, el alcalde de Redoban, Emilio Fernández, fue hasta el año 2005 el letrado de Áridos Costa Sur. Se ha dicho por activa y por pasiva, y no hay ningún problema. En decirlo y en reconocerlo. Que para llevar a efecto la restauración de la cantera, se han tenido reuniones con la Consejería de Medio Ambiente, en concreto con el Servicio Territorial de Minas. Y se ha seguido escrupulosamente todo el procedimiento señalado, tanto por Minas como por los servicios jurídicos de la Diputación. En reuniones con total transparencia, en las que han participado los servicios técnicos de este Ayuntamiento, la secretaria interventora de este Pleno ha participado también en estas reuniones, en las que yo también he estado presente, algunas en la Diputación. Y se ha seguido rigurosamente todo el procedimiento marcado por los órganos competentes. En fecha 19 de mayo se estableció un informe, por parte de la Secretaría, estableciendo el procedimiento administrativo a seguir para el arrendamiento de dicha cantera. Y dicho procedimiento se ha seguido escrupulosamente. En fecha 30 de mayo de 2014, los servicios técnicos municipales emiten un informe de determinación del canon a satisfacer por el arrendamiento de la cantera. Llegando a la suma, en aplicación del artículo 92 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 13 de junio de 1986, de 7.868,71 euros anuales. Que en fecha 19 de junio de 2014 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la licitación del arrendamiento del Barranco Ancho. Y que estuvo en exposición pública para cualquier persona interesada. Que en fecha 29 de julio se remite escrito a los servicios de medio ambiente de la Diputación para que realicen la valoración técnica. El cual establece la mayor puntuación a la mercantil ECOBAN. Indicar también que una vez realizada la puntuación final en base al canon. Hay que decir que el canon suponía el 60% del concurso. Por lo tanto, cuanto más canon para el ayuntamiento, mayores puntos tenían. Finalmente, la propuesta de la mesa de contratación fue a la mercantil ECOBAN. Y que dicha puntuación es establecida por los servicios técnicos municipales. Como se ha explicado a parte del alcalde, la exhibición del documento que usted exhibió, que era un borrador de trabajo del funcionario encargado de contratación, era un borrador del pliego del Boletín Oficial de Cantabria de Resamano. Y usted lo sabe, hay una declaración jurada de dicho funcionario, a pesar de que usted se le indicó. Ustedes han montado en la prensa una bola como que Marjal va a obtener un beneficio de 7, 8 millones de euros en el municipio. Eso es totalmente falso. ¿Me puede explicar a usted, ahora cuando intervenga, qué estudio económico tiene para sacar un beneficio de 8 millones de euros en la restauración de la cantera? Porque las restauraciones de la cantera normalmente valen dinero. Busque usted cuánto valen restauraciones de la cantera. Aquí en el proyecto lo dice. ¿Cuánto vale restaurar la cantera una vez vertido el relleno? 138.108,71 euros en el proyecto de COBAN. Algunas licitaciones que salen y que son públicas y se pueden ver de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, rehabilitación del espacio natural ocupado por la cantera La Milagrosa, en Jerez de la Frontera, Cádiz. Un presupuesto de licitación de gasto de 4.633.405,99 euros. ¿Sabe lo que va a costar aquí la rehabilitación? No va a costar 4 millones, ni un euro. No me gustaría tener que llamarle el tercer, por tercera vez, si no quedaría expulsado de este pleno. Pero si lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. O por hablar del proyecto de restauración de la cantera El Pardar, del término municipal de Molinico, Senado de Acete. 411.200 euros, 85 céntimos de euro de coste para la Administración Pública. Esta restauración no tiene ningún coste para esta Administración. Y me gustaría a usted que me explicase, como dicen, que la empresa va a obtener un beneficio de 8 millones de euros. Me gustaría que lo explicase. Pero por favor, no le pida a usted que le asesore a su compañero ex concejal de Hacienda, porque ya tenemos malas experiencias. También, de esos 8 millones de euros, no sé de dónde se obtienen. Si el precio de la tonelada de Inertes, en estos momentos el precio de mercado es de 12,12 euros la tonelada. Y después ha dicho, vertido, hay que realizar una molienda que tiene un coste por tonelada de 1,20 euros. Y que tiene otros costes, como la cuestión de las básculas, el personal, la instalación que hay que poner en marcha. No sé de dónde salen los 8 millones de euros de beneficio, de supuesto beneficio. Pero tengo que hablar más y tengo que decir más. Ustedes, en esta supuesta bola de corrupción que han tenido que crear, han querido crear sobre este caso. Que aquí no hay ningún tipo de corruptela. Las corruptelas estaban en el anterior gobierno, en conocimiento de la justicia y de la fiscalía, con el expediente completo de este contrato de arrendamiento que hoy se finaliza en este procedimiento administrativo a nivel de la administración local. Que no vamos a consentir amenazas de ningún tipo para retirar esto. Porque es lo justo y lo que es, es lo que se ha licitado. Y tengo que decir que las declaraciones que usted ha realizado públicamente sobre esta cuestión, llevarán la oportuna querella, como también las manifestaciones realizadas a través de las redes sociales de Podemos, Redoban y de los representantes legales que tengan, con toda la sartá de mentiras y de falsedades que realizan contra este alcalde y con la persona de Emilio Fernández de Escudero. Ahora mismo ya sabemos por qué trae usted a este pleno extraordinario este punto. Está claro que no le gusta el debate, no le gusta que la gente le haga preguntas, ni le gusta que la gente pueda opinar. Así lo tiene un tema fácil. Pues es muy fácil, le voy a explicar por qué pensamos que va a sacar un beneficio en torno a ese dinero o incluso a lo mejor algo más. No lo sabemos tratar sin ningún estudio económico, señor Adrián. Lo sacamos por pura razonamiento lógico. Y es que el Grupo Marzal hasta este momento no es ninguna ONG. Y como usted dice, tiene un coste de la molienda, tiene un coste de personal, las básculas. ¿Y usted cree que el Grupo Marzal ha venido aquí a pasearse? Es normal, es que es lícito que esa empresa venga a obtener un beneficio. Y nos va a regalar 138.000 euros y no va a obtener ningún beneficio. Y nosotros nos vamos a salir todos. Vamos, me parece que se quiera tomarnos por tontos. ¿Entiendes? Vamos, va a ganar. Y los tenemos simplemente por las declaraciones que hace el señor Emilio Fernández en prensa hace ya un tiempo, en la que él mismo estima ese coste para la empresa. El coste que ostima para la regeneración de la cantera está en torno a entre 6 y 7 millones de euros. Pero si yo soy el Grupo Marzal, y esta creo que es la segunda vez que lo explico, y yo soy el Grupo Marzal y todavía no me he puesto la coletilla de ONG, sino que soy SA o SL, pues vengo a obtener un beneficio. ¿Y usted cuánto cree que es el margen comercial que se obtiene en estos casos, en esta empresa? No sé, estímenlo ustedes. Yo tampoco hace falta que se lo diga. ¿Ponemos un 20, un 15% del coste? No, no sé, yo tampoco hace falta. Pero vamos, pensar que el Grupo Marzal viene aquí de gratis, pues vamos, será un poco absurdo. Será un poco absurdo. Bueno, también le quería comentar algo en lo que estaba comentando del tema del... Aunque va a irnos un poco por el tema. Porque habla usted de que si lo registro o no lo registro. Yo también tengo pedidas documentaciones, incluso aquí ahora mismo acaba de afirmar el señor... El señor alcalde que tiene un dossier para enero, se van a... Unas actuaciones. Yo tengo pedidos y documentos que todavía no se me han dado desde octubre, noviembre. No, nosotros tampoco soy los adalins de la transparencia, ¿entiendes? A mí se me ha dicho que yo pedía, por pedir 69 documentos, de un total de 8.000, se me ha dicho que yo pedía documentos indiscriminadamente. Por favor, de 8.000 documentos pido 69 y yo estoy pidiendo documentos indiscriminadamente. Pero, volviendo al inicio de mi primera intervención y para intentar ser la voz de aquellas personas que hoy no le van a poder hacer sus preguntas porque ustedes se lo han negado al incluir este punto tan importante, tan importante, y que tanto afecta a todos los ciudadanos en un pleno extraordinario. Hoy voy a ser la voz de los ciudadanos que le piden que les des explicaciones y que ustedes les niegan, que por cierto tampoco me he contestado, ¿cómo es posible que nosotros, este grupo, pueda tener desde hace un año ya el proyecto que hoy se presenta como ganador o que se va a adjudicar efectivamente? Y le quería hacer unas preguntas, me gustaría que estuvieran de manera escrita, preguntas literales. Me gustaría saber, me hubiera gustado también que vaya a estar al alcalde también, por si hubiera podido responder alguna. Pero bueno, no pasa nada. Por mí, hombre, hubiera sido mejor que hubiera estado, hubiera sido otra relación de fuerza y entonces se hubiera visto realmente si se hubiera asuntado o no se hubiera ausentado, en caso de que su voto hubiera sido determinante en este caso. Ahora pues es un brindis al sol, entiendo yo, porque claro, nueve, en este caso tres, o ocho tres, tampoco tiene mucha importancia que se haya ausentado. Vamos, sería, sería, pues algo, bueno, un brindis al sol, una manera, pues eso, de parecer, pero dice que la mujer de... Bueno, me gustaría que se preguntar, ¿en qué relaciones profesionales mantiene o mantenido con los millones de costas sur y el grupo marjal el señor alcalde? ¿Qué negociaciones llevó a cabo el señor alcalde durante el año 2012 y 2013 con el grupo marjal a tenor de las informaciones que se iban dando en prensa en la que se anunciaba ya el inminente, la inminente adjudicación a esta empresa de la restauración? ¿Qué acuerdos se llegó en esas negociaciones o qué acuerdos se llegó con el grupo marjal? ¿Dónde se realizaron estas negociaciones? Tanto que le importan al señor Adrián dónde se hacen las negociaciones. ¿Dónde se realizaron esas negociaciones? Si tuvo algo que ver el señor alcalde, tuvo algo que ver el señor alcalde en los acuerdos que se dieron entre el grupo marjal y los costas sur en torno de este contrato que hoy se aprueba, ¿qué beneficios va a tener el grupo marjal por la explotación del vértice de Odinerte? Porque si yo tengo que explicar qué beneficios, a lo mejor ustedes sí también lo saben, porque alguno tendrá, que vuelvo a repetir, el grupo marjal hasta el momento no es ninguna ONG, es una empresa. ¿Quién se va a llevar el beneficio que yo... ¿Quién se va a llevar el beneficio que Redoban dejará de obtener de la gestión del vertedero? Porque ahí es donde está realmente el negocio, digamos, que eso es lo que nosotros pretendíamos, que la gestión fuera municipal de manera de que ese beneficio fuera a parar a las arcas de Redoban. Y es ahí donde está el coste de... El coste de Redoban viene por ahí, no viene por lo que pueda perder, aunque ya pierde por lo que pueda perder, sino por lo que va a dejar de ingresar. No por lo que le vaya a costar la restauración de la cantera, sino por lo que podía ingresar usando otras maneras de gestionar la restauración. ¿Qué beneficio considera el señor alcalde que han traído sus negociaciones con el grupo marjal a Redoban? ¿Por qué hay dos costas sur presentó un proyecto en nombre o en acuerdo con el Ayuntamiento de Redoban? ¿Qué opinión tiene acerca de que el grupo marjal aproveche los avales depositados en consellería por ahí dos costas sur que ya se deberían de haber ejecutado? ¿Qué va a pasar ahora con esos avales? ¿Va a instar el Ayuntamiento de Redoban a su ejecución? ¿Se van a perder? ¿Por qué considera el señor alcalde que Redoban que ha de garantizar los ingresos que le reportaría el cano por la gestión del vertebrero de Inerte que se va a poner en la cantera? ¿Por qué considera el señor alcalde que Redoban no puede visitar la gestión de un vertebrero de Inerte? Es importante que se conteste no pues a nosotros porque a nosotros ya vemos el respeto que nos tenéis pues muy poco pero por lo menos a los ciudadanos que sí que se hacen estas mismas preguntas sí que creo que se debería de tener un poco más de respeto y primeramente haberle dejado poder participar en un pleno tan importante porque estamos hablando de que son 15 años lo que vamos a tener digamos un vertebrero de Inerte con las molestias que ellos tienen y nada, no dejarle participar pues es algo un poco... hay veces que los silencios dicen más que las palabras yo espero que en este caso no haya silencio y que hagan explicaciones y que todo sea satisfactorio y que no sé, no sé, todo el mundo pueda tener sus dudas que queden totalmente pues calmadas para terminar quiero hacer más hincapié en la posición de nuestro partido en cuanto a nuestra posición favorable a la restauración y en favor de que Redoban obtenga los máximos beneficios de ella es por esto que nuestro voto será no a la adjudicación de los términos que hoy se plantean Gracias Bueno, pues para finalizar el debate y sobre las preguntas que ha planteado en primer lugar respeto hacia su grupo mucho más del que usted y su grupo le tiene a este alcalde respeto al alcalde y a mí en concreto y con las risas y burlas que se dedican a lanzar de nosotros y los montajitos de Whatsapp y todos esos rollos que le gusta a realizar así que respeto muchísimo sobre la relación con vacaciones que mantuvo el alcalde de Redoban creo que lo he explicado en el anterior punto no me voy a reiterar para no cansar a la persona que nos están viendo en el pleno también decir que las reuniones se mantuvon todo en sedes administrativas tanto en esta casa, en el Ayuntamiento de Redoban como en la Consejería, como en la Diputación de Alicante en ningún momento nos reunimos en el Hotel Melilla de Alicante ni en los pubs del barrio San Carlos como decían en las declaraciones a la Policía Judicial sobre el caso del cambiazo del contrato del agua ni habían comisiones de 100.000 euros nada, de eso no hay nada aquí corrupción cero aquí no hay ningún rollo de estos raros que mantenía su anterior gobierno con el contrato aquí hay transparencia hay una licitación pública que ha salido en todos los diarios y se han presentado a las empresas que les ha dado la gana y se ha adjudicado el contrato a la mejor empresa según han indicado los técnicos según lo han indicado los técnicos son las declaraciones del alcalde en el año 2012-2013 muy sencillo porque la Consejería decía que no había que licitar este contrato y este equipo de gobierno para mayor transparencia sacó el contrato a licitación pública y se publicó en el boletín oficial de la provincia usted no me ha explicado el estudio económico ese que dice lo de los 8 millones de euros de hecho ha pasado a hablar en su intervención de beneficio ha empezado a hablar de coste es decir, empezamos ya a hablar de coste no de 8 millones de euros de beneficio de beneficio de la empresa marjal que usted está diciendo y con respecto a los avales los avales usted cree que con 60.000 euros hay para restaurar la cantera si le he explicado yo datos de lo que vale restaurar una cantera le vuelvo a repetir licitación por procedimiento abierto y tramitación ordinaria de restauración de la cantera alpardal en el término municipal de Molinico es Albacete precio de licitación asciende a más de 400.000 euros o la licitación de la Junta de Andalucía en Cádiz de más de 4 millones de euros por lo tanto yo creo que le hemos explicado bastante bien esta cuestión una cuestión que ustedes han intentado enmierdar con falsas acusaciones sobre este equipo de gobierno y aquí ni hay trampa ni cartón aquí hay transparencia y por supuesto este equipo de gobierno va a votar que sí a la restauración de la cantera Barranco Ancho ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Por lo tanto se aprueba por mayoría Bien, pasamos al punto tercero del orden del día que es la aprobación de la adjudicación de operación de refinanciación para la cancelación de los préstamos formalizados para el pago de los propiedores Tiene la palabra para su posición y defensa el señor Adrián Ballester Bueno, en primer lugar tengo que indicar que este punto nos habíamos planteado dejarlo encima de la mesa y no pasarlo ni siquiera a discutirlo El viernes pasado la Comisión Informativa de Hacienda se informó a todos los concejales miembros de la comisión desabrieron en esa misma comisión las ofertas para refinanciar la operación de préstamo Una operación que según esta propuesta de pleno supondría trocear el actual préstamo de 3,5 millones en un total de tres préstamos que sería en primer lugar un préstamo con CaixaBank de 1.754.000 euros 993,92 euros a un diferencial Euribor trimestral con 1% hasta el año mayo del 2022 La segunda operación sería para el BBVA de 700.000 euros con un variable Euribor a tres meses más 109 puntos básicos es decir 1,09 más de tipo de interés y la operación 3 a la caja rural central por 1.054.993,92 euros Euribor trimestral más 1,3% Esta operación que propongo al pleno su aprobación porque al final lo que es válido siempre es lo que aparece publicado en el BOE y lo que está publicado en el BOE a día de hoy es que antes del 31 de diciembre los ayuntamientos tienen que comunicar al Ministerio de Hacienda la refinanciación de sus operaciones de tesorería En la actualidad nosotros ese préstamo tiene un tipo de interés del 4,2% y lo que proponemos es trocear esa operación en tres operaciones más pequeñas alrededor del Euribor más 1% lo que va a permitir un ahorro de intereses de más de 120.000 euros anuales a las arcas municipales con esta operación de tesorería Ahora bien esto es lo que corresponde aprobar por el pleno de hoy para posteriormente enviárselo al Ministerio de Hacienda para su aprobación porque este órgano administrativo el pleno lo propone y es el Ministerio de Hacienda quien lo aprueba o lo rechaza Debo indicar que sobre esta cuestión y según informes que nos han llegado y que han informado tanto la Secretaria y a mí también en mi condición como diputado provincial de asistencia a municipios el Consejo de Ministros del próximo viernes aprueba que los préstamos que los ayuntamientos tenemos con el Ministerio tendrán un tipo de interés cero y que van a invalidar todas las operaciones que aprueben los ayuntamientos como ese Real Decreto Ley no ha sido aprobado